hola colega de youtube estoy en este nuevo vídeo para el canal de gta vice city en este momento soy totalmente un capo de la droga ya que aquí de aquí de donde ven que está la uve ahí vivía ricardo díaz lo cual yo junto con los con mi amigo lanz para los que conocen este juego lo matamos matamos a ricardo díaz el gran capo que controla toda vice city la última misión lo voy a hacer este lo va a ser y es más se lo va a grabar dirás pero llevas muy adelantado para que sube la serie pues miren sinceramente porque me gusta echar desastre en estas para que vean vamos a ir con unos capos porque aquí no hay capos vamos a ir con unos donde aquí hay gente poderosa para empezar donde hay gente poderosa como le digo si realmente ustedes conocen el juego este sabrán que de qué pandillas hablo ya desde un gangsta burrito un cubano un haitiano un haitiano distintas pandillas hay en este juego la neta me gusta la neta me gusta este juego y mucho 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 me volteé es que el bex de esta camioneta es que se trabó macho báxese de carro báxese de carro báxese de carro báxese de carros Puntas hijo que ya me la sé Me quema en la calle como en el rap de H.C. Le digo voy a buscarle a mi... Ahora, ahora, ahora... ¡Ah, loco! Lo... Bueno... Se meto... Se meto... Se meto sobre... Más como la porquería... La lunch take... Y luego luego un pequeño... Un pequeño... Por cierto, que lo de la día no fue nada... No, fue... ¿Qué vamos a ocurrir? Espera, porque... Yo soy real si tengo que tratar... La verdad te encanta... Vamos papi... Vamos... A mí no me espanta... Yo soy real... Si tengo que tratar... La verdad te encanta... Por acá dice liberticia... Fue esa puerca camioneta... La excepción... ¿Qué les parece si la prendas? No se quede sin excusas... Denle like... Y suscríbanse al video... Lo único que les pido... Pues ya... Ya que no tengo la munigón... Un poco... Que decidí de ir... A Bariches... Con una... Hay militares... Hay militares... Hay militares... Ahora, ahora, ahora... Luego, luego entrando... Y ya hay... Ahora... Ah... Fuck... Fuck colegas... Fuck... Bueno colegas de YouTube... No voy a cambiar mi táctica... Vamos a ir con... Vámonos... Vámonos... Vámonos Tommy... Cerveza... Vámonos... ¿Qué andas viendo? ¿Qué andas viendo loco? Uh... Dos tiros... Y ya quedas en el suelo... Usted qué... Qué tranza... Lo que quiera... Dos tiros... Y también ya queda en el suelo... Pfff... Me vienen otros... Ah... Loco... Arrestado... Ahora... No, ya lo habíamos matado colegas... Vaya... Esta de ser algo Illuminati carajo... Bueno... Ya estamos acá... Vamos por las verdaderas armas... No se por los militares... El tipo... Si o no... Los que están a favor de la ley... Ah... Pero por eso va a prender la sirena... Te cayo la ley pero... Wiu... 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 Ahora no sé que les cayó la ley Ya me hartaron los militares Pero para eso Mis colegas necesitamos Me dio la fregada Aquí está la munición Ya ni modos colegas Vamos por los militares Luego estaré Luego estaré encontrando armas Armas infinitas Puede ser que encuentre la minigón En una misión O sea, lo voy a hacer infinitas Ya hice infinitas esas cosas Vamos, 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 vamos A saltes antes que escude No, en aquella hora En una misión Deportiva Después de las 12 con esta cara de muso No sé si me vio Yo pensé que no Vamos, vamos por militares ¿Por qué no odio a los militares? Todos los soñamos Bueno, hay algunos que aman a los militares Pero yo no, yo en mi caso los soño Para que sirven, pues para nada No, no dice nada más como la tarjeta de musica Activa No, 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 no Desde cosas maras Hasta Hasta Marcante Muchas Es una La A la derecha Gira a la derecha Y luego irás a la izquierda Ay wey Ay wey Ahora ya entiendo para que ponen los muros de contención Para conductores como Tommy Ver cerveza Vámonos que se aprendió la ley Que les parecen colegas de YouTube Si no y luego volamos Vamos a ver militares Para militares Vamos a ir Oh 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 luego luego empieza Ah que voy a hacer Contra tremendas armas no Ah Me estoy hartando de los militares Así que voy por protección Ya que la protección bueno voy por una Voy por Mira ya se Pelea de pandillas Órale Dentro yo le entro Yo le entro Yo le entro Yo le entro Bueno ahora no vamos a provocar militares Les parece Vamos con policías Que le tiro Grito por ello Y solo porque sigo vivo Tengo el colpillo afilado Pa quien se meta Lo juro por los huevos Que me dio mi jefa Coache en mi cara Si la tengo a todas horas Bien pacho y punta Pero le gustan las morras Ay wey Ay wey Ay bien ligotón y cerveza Si no te paras rápido Te van a joder Vamos corriendo Ya que el hospital Nos queda del otro lado Eso es lo que escucho Un helicóptero ¿Dónde anda ese helicóptero? Desde que me profuse Levantar a mi tancor No dejo la locera Ni las perras Ni el alcohol Cierren la boca Porque lo estoy escuchando Debería guardar respeto Que lo estoy representando Se armó la balacera Un loco son pesando Mis piratones Y la santa grifa Hay perros de noche Que pierden el olfato Ese no es tu barrio Vento Si llega la carruja Vento el helicóptero Que hasta tiro sin capucha A mi pelepuntas Hijo mía me la sé Legendario en la calle Como en el rap de HC Cholo Rifo con mi tropo De a solo El macha que le estreme Con la cornita de Yolo Chales Puro borrachales No nos pueden ver Ni los puercos municipales Yo soy de los González Y no creo que le caen Y a sabes que te abierto Adentro de los matorrales Boom tira wey Boom boom tira wey Ando con el Busca así que perro dale play Santa vida pirata Que vivan mal A mi no me espantan Yo soy real Si tengo que tratar No hables de mal La verdad se canta Santa vida pirata Que vivan mal A mi no me espantan Yo soy real Si tengo que tratar No hables de mal La verdad se canta Ya llego el FBI Ya llego el FBI Ahí son los que Vieron eso Desaparecio Colegas Me matan Y hasta aqui Dejo el video Vamos a dejarnos un poquito Porque si esto se va a poner Duro Vamos a volar una camioneta Nos parece que es una camioneta Tengo mas que caro No soy libre del mercado Pero he tirado piedras Por andar de paniqueado Ya no tengo bazooka Ya no hay bazooka Y ya vino a joderme los cojones La pirata es 5-3 pero sin barco Yo digo que es por el perigo Que a veces me cargo Santa vida pirata Que vivan mal A mi no me espantan Yo soy real Si tengo que tratar No hables de mal La verdad se canta Santa vida pirata Que vivan mal A mi no me espantan Yo soy real Si tengo que tratar No me acuerdo cuantos camionetas Hace que volar de las del FBI Como decir que no Dice que está cabrón No me siento Hórrales Aquí lleguen Este es un acúberto Colegas Ay colegas Que me viera yo como verdadero Capo Por todos los que te fueron Serán eternos en la memoria Por ahora que ando chingándole Fue relatándole en rimas realidades Lo que le caso de youtube Como veo que no se va a acabar esta Esta verdadera batalla entre Entre un loco que ando su ultima ciudad GTA Vice City Y unos puercos policías que nada mas cargan Unas este Unas pequeñas armas inútiles Una comparación Una comparación de los Unas este No se se ve Y los que caeran de 2006 Hasta una flugre Que por cierto ya me van a caer Tiene Ah papá Ah papá Y ya me cargué a los militares No que no iban a venir Unas perros que se acuerdan de mi izquierda Únanse con todos los que quieran Y por eso no hay pedo Si el ambiente huele a mierda Ya llegaron Exacto A eso los quería ver A eso los quería ver Muchos de ellos fueron mis amigos Ya de veras Tengo otros como testigo De lo que pasa allá afuera Y si me muero Solo espero que mi voz nunca se muera Si no desconozco Cuando ve a su rostro Esas porquerías son blindadas Con esta cara de monstruo Se van a dar cuenta De quienes somos nosotros Y tampoco se van a notar El sufrimiento de nosotros ¿Qué les parece un chico de mi fuera? Canta vida pita Que vivan mal A mi no me espanta Los doy real Si te lo sé tratar No me demanda Ven a que canta Canta vida pita No les digo adiós Si no hasta el próximo video